Martina, Martina Ferra, ok, y usted es marido y mujer, hace cuánto? Cinco años van a ser. Cinco años, que están juntos conviviendo. No, no, casado como vos. Ah, casado, pensé que hacían concubinos ustedes. No, no, no. No, y se conocieron hace cinco años y se casaron? No, 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 nos conocimos en Neuquén, yo vivía acá, me fui a vivir a Neuquén y después me invitaron, él tenía una veterinaria con una peluquería, qué sé yo, yo soy veterinaria y ahí me conocí, me invitaron a una fiesta, yo pensé que iba a encontrar a Batman y me encontré al barman. ¿Por qué al barman? Pues preparado unos traguitos. Ah, vos hacías unos traguitos, ¿y vos por qué pensabas que encontrabas a Batman? ¿Era de disfraces? No, no, me fui con la ilusión de encontrar a Batman. ¿Y qué te enamoró de él? Me hizo tomar alcohol. Ah, ok. Y me besó. Ah, ¿y te besó ahí? Sí. ¿A vos sos de besar rápido? Obvio. ¿No la dudás? Viste, hay gente que no sabe cuándo el beso. Sí, es verdad. Viste, que está medio que te rodea, te rodea. Sí, sí, la una. Viste, hay tipos que agarran así, se te ponen a bailar. Se te ponen a bailar y decís, ¿cuánto? Está dos horas. Claro. Lo que pasa es que cuando no sabés, a veces decís, ¿qué hago? No, no, no. ¿Meto el beso o no meto el beso? ¿Vos mandás? Así. De una. De una. Tres años. Pero piquito. No, 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 me comió la boca. Uy. Ah, sí, muy bien. Literal. Ah, sí, sí, literal. ¿En serio? Al. ¿Y vos por qué sos así tan... Pues soy bueno besando así. Ah, besás bien. Mirá. ¿Te concentrás en el labio de arriba, en el de abajo o vas con los dos? Con los dos. Al buche. Exacto. Señoras, señores, entonces.